Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la que la transformación y la innovación en un mundo que no deja de cambiar, como vamos a ver, van a ser las grandes protagonistas. Como sabemos, no dejan de surgir nuevas tecnologías, nuevos modelos que las empresas pueden implementar y que tienen que adoptar si quieren mantenerse en esa carrera de la productividad, de la efectividad, de la competitividad. Las tecnologías nativas en la nube, como son los contenedores, como los microservicios, junto a la implementación de metodologías más tradicionales basadas en Agile o DevOps para el desarrollo y entrega de software, son sin duda algunas de esas tecnologías que pueden suponer un antes y un después para las empresas. El desarrollo de aplicaciones nativas en la nube requiere un cambio a una estructura operativa de DevOps y eso significa que los equipos de desarrollo y de operaciones van a trabajar de una manera más colaborativa y lo que lleva a un proceso de producción más rápido y más fluido, aportando además los beneficios adicionales de poder trabajar de una forma colaborativa desde cualquier parte del mundo, esencialmente ahora. En definitiva, vamos a ver en este webinar si es el momento de aprovechar la potencia del modelo de la computación en la nube, la orquestación de contenedores, porque esa nube nativa es una forma innovadora de crear y de ejecutar aplicaciones. De nuevo, bienvenidos a este webinar en el que vamos a contar con una demostración inicial, una entrevista y una sesión de preguntas y respuestas con los asistentes, así que nos podéis ir enviando vuestras preguntas o comentarios en cualquier momento y los trasladaremos a nuestro ponente al final. Doy paso ya a nuestro ponente, contamos con William Galín de Zarias, Technical Marketing en GitLab. Muy buenos días, William. Buenos días, saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos y estamos deseando escucharte ya. Como decía, vamos a contar con una demo inicial. Así que cuando quieras, William, comenzamos. Todo tuyo, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la introducción. Mi nombre es William. Hoy me gustaría hablarles de cómo el mundo, no sé, tiene como nos explicaron al principio. Y toda esta transformación nativa hacia la nube. Esta es una charla que está destinada a hacer una introducción al desarrollo de software nativo en la nube. Y para que usted pueda en algún momento entender otras charlas o tener una conversación en qué implica y por qué es importante embarcarse en esta jornada. Estos son mis contactos. Si quieren contactarme, mandarme un mensaje, estos días de distanciamiento social, cualquier cosa que quieran hablar, podemos hablar de GitLab con mucho gusto. Hago parte del equipo de producto de GitLab. Entonces, quiero empezar con una analogía que hizo un compañero mío en GitLab que me gustó mucho y que empata perfecto con el tema de hoy. En el 63 se inventaron este teclado, que es el teclado de dígitos a tono. No sé si a algunos de ustedes aquí les tocó ese teléfono que era rotando. Yo recuerdo que en la casa de mi abuela había eso, que uno tenía que poner el dedo y rotar. Entonces, esto fue una innovación que lo que permitió fue que las señales, las frecuencias viajaran mayores distancias. Entonces, esta innovación al final del día, además de ser mejor y de verse más bonita, lo que hizo fue revolucionar toda la infraestructura de teléfono porque habilitó, por decirlo así, llamadas a larga distancia. Porque con el anterior sistema las señales no podían viajar tan lejos o se necesitaba una operadora, como se ve en las películas de Primera y Segunda Guerra Mundial, conectando cables para conectar la llamada al destino. Ahora, si comparamos este teclado del 63 con un teclado moderno como el de este pantallazo de un iPhone, se puede ver que, claro, de la derecha se ve más moderno, más bonito, mejor. Pero en últimas, lo que está sucediendo aquí es casi que una copia del análogo puesta en el digital. Y esto que vemos acá es un claro ejemplo de algo que pasa y sucede muy a menudo en tecnología, que es cuando se utilizan tecnologías nuevas simplemente para volver a implementar la cosa vieja, la anterior tecnología. Es como utilizar algo nuevo para implementar el mismo principio del pasado. Cuando se podía ir a la oficina antes de la pandemia, bastaba con tomarse un café en la cocina y uno siempre escucha el desarrollador senior con el pronto del junior que estaba en unos frameworks más nuevos diciendo, ah, en este framework puedo hacer esto y lo otro. Y el desarrollador más senior le dice, es lo mismo que hacíamos, solo que en Bash ahorita se lo hace en una interfaz más nueva. Entonces, es algo similar. Es ponerle una interfaz más bonita, pero utilizando tecnologías nuevas para implementar lo viejo. Entonces, la charla de hoy, empatando con esta analogía, lo que quiero mostrar es cómo podemos empezar a tener un desarrollo en la nube nativo donde se utilizan otros principios, unos principios concretos que nos habilitan velocidad de innovación sin decir que vamos a pasar a la nube desarrollando software de la misma forma en que se desarrolla en el mundo on-prem. Y para ver esto, quiero hacer un breve recuento de cómo, como mencionábamos, del tema del mundo cambiando, cómo es su año cambiando. Yo me podría considerar un muchacho viejo, porque alcancé a ser Millennial, pero me tocaron estas cosas. Uno de los primeros proyectos en donde yo trabajé en consultoría y como implementador, este era el pan de cada día, este modelo Waterfall, donde primero hay que reunirse, hay que reunir todos los requerimientos, hacer un diseño, todos estos pasos que mientras se juntan todos los requerimientos de los usuarios finales, y los usuarios finales pueden ser muchos, hasta que el usuario final puede tocar el producto final, puede pasar mucho tiempo. Estos son los proyectos de un año, seis meses, siete meses, que cuando ya salía a producción ya estaba obsoleto, básicamente. A mí me tocó este modelo Waterfall, y es básicamente que se trató de construir software como se construía, como se desarrolla el hardware. En respuesta a eso vino el tema Jive. Es algo que, boom, boom, muchos, me acuerdo que uno de los eslogans, no sé si buenos o malos, de esos, de algún coach a Jive le da diciendo es mejor pedir perdón que pedir permiso, vayamos más rápido, no tratemos del software como hardware, dividamos las tareas en pequeñas, tareas más pequeñas, hagamos cambios, despleguemos, y mostremos resultados más rápidos. Si bien este empezó a cambiar el destino hacia la modernización de cómo se desarrolla el software, luego vino el tema DevOps, que esto es una filosofía. El tema DevOps a mí me gusta mucho porque, más allá de tecnología, es un tema cultural, y es un tema, a mí me gusta verlo como la parte humana de la tecnología, una de las partes donde se puede ver algo muy humano en tecnología, porque DevOps lo que hace es crear compasión, que haya compasión entre el desarrollador y la persona de operaciones, que cada uno entienda los dolores del otro, que el de operaciones entienda que un pequeño cambio en el código, que por qué hay un pequeño cambio en el código y el de desarrollo entienda todo lo que implica a nivel de infraestructura desplegar un nuevo, un cambio en el code base, o en la base, en el código. Entonces, esta cultura de DevOps, donde trae la misma página a los desarrolladores y las personas de operaciones, habilita oportunidades de automatización, de cómo puedo desplegar infraestructura, cómo puedo empezar a tener continuous integration, a continuous delivery, cómo puedo automatizar estos procesos que necesitan muchos clicks, por decirlo así. Y uno de los retos que trae esta cultura de DevOps es que yo tengo que saber dimensionar a priori la infraestructura que voy a necesitar para desplegar mis servicios. Entonces, un tema clásico en software es hacer un buen sizing. ¿Qué pasa si compro o invierto mucho y la infraestructura está ociosa? ¿O qué pasa si no invierto lo necesario y los clientes o los usuarios finales empiezan a visitar mi aplicación, mi sitio web, lo que sea, y yo no puedo responder a esa demanda? Entonces, pierdo dinero. Entonces, aquí, en este tema de DevOps, hay un área de oportunidad en cómo puedo predecir la carga que voy a necesitar para no perder dinero y no afectar la experiencia de los usuarios finales. Entonces, ese punto es clave de cómo puedo predecir la carga en la infraestructura y ahí es donde llegamos al punto de esta charla, en cómo puedo utilizar aplicaciones o cómo adopto el paradigma de cloud native para tener ambientes dinámicos que básicamente lo que esto hace es, no sé, los que están acá, ¿cuántos recuerdan cuando empezó el boom de la nube? Una de las promesas por definición de la nube es que es on demand y que yo pago por lo que consumo y que si hay más carga, entonces puedo escalar horizontal o verticalmente para responder a la carga. Entonces, esta es consumar esa promesa de utilizar las ventajas que ofrece la nube, pero para poder explotar las ventajas que ofrece la nube, yo tengo que cambiar el paradigma de cómo creo el software, cómo desarrollo ese software para que sea capaz de explotar los beneficios de la nube. ¿Y por qué estos ambientes nativos? ¿Por qué desarrollar cloud native, aplicaciones utilizando este paradigma? Este también es un tema muy importante porque aquí es donde los desarrolladores, personas del área técnica y del área de negocios pueden coincidir. que usualmente eso de una compañía grande, a veces hay fricciones. Digámoslo que para un desarrollador utilizar ambientes nativos en la nube le hacen la vida más fácil porque no tiene que necesariamente preocuparse mucho por toda la infraestructura, por compatibilidad de bases de datos, si está certificado tal sistema operativo, muchas cosas que le hacen la vida más fácil habilitando estrategias como de continuous integration, y esto, estas capacidades técnicas, a su vez, que traen velocidad y le mejoran la calidad de vida al desarrollado, impactan métricas de negocio. Esto puede disminuir el costo de pagar infraestructura. Y no solo el costo de infraestructura, sino si yo soy capaz de desplegar software más rápido, en ciclos más cortos, yo puedo adaptarme mejor a la demanda del mercado. Entonces, si hay que promover un nuevo banner en el sitio web, o hacer algo distinto en el sitio web de e-commerce, por ejemplo, es tener esa velocidad, habilita métricas de revenue. Entonces, es esa eficiencia operacional que también afecta, que puede llegar a afectar positivamente, adoptar este paradigma de ambientes nativos en la nube y desarrollar aplicaciones en ese sentido. Entonces, ¿cómo llegamos allá? A mí me encanta hablar de eso, de la historia. Desde los servidores, máquinas virtuales, contenedores, hoy en día, Kubernetes, vamos a ver qué es mañana. Pero este tema empieza así, donde yo recuerdo incluso que hubo proyectos en los que yo estuve que había que, en el servidor, instalar la base de datos para estar seguro que era compatible con un hipervisor tipo 1. O si era posible cargar una imagen de un disco que hubiera sido guardado cuando estaba corriendo, ejecutándose en VMware, por ejemplo. Todo ese tipo de complejidades o crear la máquina virtual, mantenimiento de la máquina virtual, todo ese tipo de cosas han venido evolucionando, donde lo que hemos venido, en el mundo de la tecnología se ha venido logrando, es que cada vez se remueve o se oculta complejidad del lado de la infraestructura y se puede enfocar más al lado de la aplicación. El foco en la aplicación, más foco en la aplicación, en el desarrollo de la aplicación y menos foco en la infraestructura, habilita mayor velocidad e innovación, habilita ejecutar otras ideas. Porque si lo vemos de izquierda a derecha, yo recuerdo que, por ejemplo, el caso de un banco en Latinoamérica, poder implementar una aplicación móvil que se conectara con un core banking, para ese proyecto, parte del proyecto era incluso pensar en el tipo de piso que tenía que tener el data center y el aire acondicionado. Recuerdo esos días, para decir, ahí puedo instalar la base de datos y el tipo de piso, el aire acondicionado, el hipervisor, todo ese tipo de cosas eran parte de las preocupaciones del ingeniero. Instalando esto, implementando un proyecto de esto. Hoy en día, no sé cuándo fue la última vez que en RFP o en un proyecto de estos, alguien se preocupó por el cableado del data center. Historias de una década atrás. Y cuando nos enfocamos en los contenedores, que también es una respuesta a tener mayor escalabilidad y mejorar la eficiencia de las máquinas virtuales, porque un contenedor es más liviano, lo puedo transportar en distintos ambientes y facilitar que se pueda replicar una aplicación que desarrolló en una máquina, desarrollador uno, desarrollador dos, la pueda replicar más fácilmente sin tener en cuenta, sin preocuparse tanto por todas las dependencias que hay detrás. Entonces, todo este cambio que hemos venido, todo este pequeño cambio que hemos venido viendo, trae consigo nuevos retos. Yo creo que, así como en la vida en tecnología, el tema no es en que yo no quiero tener problemas, sino que yo quiero tener mejores problemas. Entonces, ¿cómo me enfoco ahora? El problema no es el aire acondicionado y el cableado del data center, sino ¿cómo creo aplicaciones que pueden aprovechar el paradigma de desarrollo nativo en la nube y desarrollo de, perdón, computación distribuida? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo paso de ese desarrollo monolítico a microservicios? Entonces, acá empiezan a venir nuevos paradigmas de desarrollo, nuevos paradigmas de implementación, donde ya yo puedo pensar una aplicación como distintos componentes que hacen una sola cosa, pero la hacen bien. Y esa sola cosa que hacen bien puede ser responsabilidad de un solo equipo o de una sola persona. Y hacer que cada uno haga lo que es bueno por separado y que después lo pueda poner todo junto, trabajar en paralelo y entregar un servicio, ese es uno de los, como el clímax de parte de este desarrollo orientado a la nube utilizando microservicios. Microservicios y contenedores van de la mano. Entonces, yo prácticamente no voy a hablar del uno sin el otro. Cada servicio que tiene que estar desacoplado usualmente es un contenedor que hace algo y lo hace bien. Ese contenedor necesita un input o un output de otro contenedor. y hay un ejemplo reciente de un proyecto que estuve hace poco donde el tema era crear un chatbot y ese chatbot tenía un componente de inteligencia artificial donde había un equipo de desarrollo que era experto en cómo desarrollar en Python y crear un motor de natural language processing y el otro equipo era experto en front en cómo crear la interfaz de usuario donde la persona podía interactuar con el bot. Este es un ejemplo donde dos equipos con distintos perfiles podían trabajar por separado en paralelo hacia un mismo objetivo sin el uno afectar el rendimiento del otro porque cuando un servicio es simplemente el cerebro del bot y otro servicio es el front del bot cada uno podía hacer sus cosas y luego consolidar todo el trabajo hacia un servicio único que era tener un chatbot en una página web. Entonces, aquí yo acabo de dar un ejemplo que hablaba solamente digamos así de dos contenedores o de dos servicios pero en el mundo real es más de dos pueden ser cientos de servicios y aquí cuando son cientos de servicios se podría decir que son cientos de contenedores donde esto necesita ser orquestado esto necesita que se pueda monitorear yo necesito saber el estado por decirlo así de salud del aplicativo dentro de la infraestructura y aquí es donde la respuesta a esto es tecnologías como Kubernetes donde vamos a ver que si yo quiero orquestar y poder administrar mi infraestructura que me habilita el desarrollo nativo en la nube y poder aprovechar todas las ventajas yo tengo que moverme de izquierda a derecha de esa infraestructura que usualmente era hecha a la medida a algo estándar que yo fácilmente pueda replicar pueda monitorear y pueda predecir la carga utilizando como una plantilla no sé si recuerda parte de los cuando se hacía un caso de negocios para evaluar por qué ir a la nube si sí o no gran parte de la fricción que había en ese entonces o que hay todavía es que en muchos escenarios el nivel de personalización alrededor de las aplicaciones y la infraestructura es tanto que es difícil pasarse a la nube porque la nube tiene que ser estándar y replicable entonces parte del cambio del mindset es cómo yo me adapto a una infraestructura estándar y sobre esa infraestructura puedo poner mi aplicación y luego puedo construir customizaciones alrededor de ella pero si yo quiero velocidad y poder predecir el uso poder hacer un despliegue de 100 contenedores más yo necesito moverme a un tema que es más como una plantilla donde yo puedo incluso utilizar temas como GitOps o cosas así para desplegar infraestructura de manera automática que este es un tema clave es automatizar lo que más se pueda ¿cómo se ve esto en GitLab? aquí es donde nosotros trabajamos fuerte y de la mano con plataformas como Kubernetes donde lo que hacemos es el desarrollador se preocupa por hacer su desarrollo hace un pequeño cambio o hace el cambio que necesite hacer lo pone en GitLab y hay una automatización por detrás que va a llevar la aplicación desde un Git commit a un despliegue a ambientes de producción o desarrollo o testing entonces ¿cómo se ve esto? este es un ejemplo este es un pequeño ejemplo de una aplicación que puede ser tomar notas de que necesito hacer un to do to do notes entonces ¿cómo se ve? ¿cómo puede ser el día de un desarrollador que está utilizando esta aplicación cuando utiliza GitLab? entonces como vemos acá este es el proyecto este es el aplicativo que este es el proyecto que está ejecutándose acá en GitLab yo puedo fácilmente crear un cluster de Kubernetes y lo puedo hacer a través de fácilmente un wizard por decirlo así de clic, clic, clic y crear un nuevo cluster y escoger cuántos nodos memoria y todo esto necesito entonces cuando yo hago cuando yo hago este tema en GitLab puedo adicionalmente utilizar la interfaz de usuario para instalar otras aplicaciones que me van a permitir y le van a permitir al desarrollador que él simplemente haga un Git commit y todos estos temas de cómo acceso a la aplicación qué ambientes el certificado el monitoreo todos estos temas es una inversión que se hace al principio en infraestructura que después viene el retorno a la inversión cuando esto me habilita mayor velocidad mi desarrollo mayor velocidad en que si necesitamos hacer un cambio revisar el cambio y desplegarlo a producción lo puedo hacer rápido porque la infraestructura ya está lista y como veíamos la infraestructura está por debajo haciendo lo que tiene que hacer y yo me enfoco más en el desarrollo entonces ejemplos de cuáles son las ventajas de tener eso en un proyecto como este donde tengo la aplicación de tomar notas puedo ver yo que si la aplicación está ejecutándose en este momento y yo puedo tener visibilidad de los distintos ambientes que crea la aplicación cuando la despliego entonces por ejemplo acá puedo ver que si hago clic aquí esto me está llevando a que hubo una en los ambientes de producción hubo en este caso hubo dos commits y esto en parte es muy importante para niveles de aprovechar la nube es que cada uno de estos commits que hay acá corresponde a un tema de versión control de versionamiento del código lo que yo aquí estoy diciendo es esta versión del aplicativo que en este momento está en producción y que se desplegó hace 19 horas corresponde a esta versión del código donde todos estos pasos fueron exitosos y eso fue lo que hice y esta es la versión del código que está hoy en producción ¿por qué esto es importante? porque parte de aprovechar las ventajas de la nube es poder hacer por ejemplo un rollback si algo salió mal yo puedo ir entonces a un despliegue anterior donde había otra versión del código como la que puedo tener acá y seguir operando hacer un rollback entonces adicional a eso el tema de la nube y de aplicaciones nativas es que es de extrema importancia que yo pueda hacer monitoreo del aplicativo entonces cuando yo utilizo plataformas como GitLab integradas con Kubernetes y despliego mis aplicaciones utilizo la infraestructura y esta dupla GitLab con el CI CD y Kubernetes tengo version control tengo control de versionamiento del código le estoy diciendo a GitLab qué hacer qué automatizar a través de los distintos pipelines que ya vamos a ver y dónde poner el código o dónde poner la aplicación y yo no hago nada simplemente desplegando si yo no puedo monitorear esto es de extrema importancia yo necesito ver necesito métricas de entender cuál es el uso cuáles son las visitas de distintos dashboards que me muestren qué está pasando en la aplicación entonces yendo un paso atrás parte de lo que mencionaba yo es que cuando se utiliza uno de los pilares de tener computación en la nube y de implementar estos paradigmas es que yo tengo que y tengo que buscar automatizar lo que más se pueda entonces en este caso en el día de un desarrollador lo que sucede es que por ejemplo un desarrollador dice necesito cambiar necesito hacer un pequeño cambio en la aplicación lo explica crea un issue explica el tipo de cambio que quiere hacer y hace un merge request que en merge request es decir quiero hacer un cambio y quiero ponerlo en el código y cuando yo hago eso entonces inmediatamente lo que sucede es que hay una serie de pasos que han sido automatizados que es este pipeline que lo que hace es decir usted quiere hacer un cambio en la aplicación está bien entonces haga un git commit y ese git commit antes de que se pueda hacer un merge en el main branch en la main branch o master branch tiene que pasar por todos estos pasos antes de que yo lo pueda dejar desplegar en producción y cada uno de estos pasos se ejecutan de manera automática el desarrollador solamente tiene que hacer git commit poner el código y una vez hay un commit todo esto empieza de manera automática y que es importante resaltar acá que es parte también de la propuesta de valor y de las cosas positivas que trae git lab es que yo puedo en la etapa del test yo puedo incluir mis tests tradicionales de cada línea de código como he dicho cada función cada código cada función que yo creo la tengo que probar la tengo que testear esa es una parte pero también yo puedo integrar de manera automática utilizando unos templates que ya vienen unas plantillas que ya vienen en git lab puedo hacer testing de seguridad entonces que es importantísimo resaltar en este punto y es que yo no estoy esperando a que la aplicación esté en producción y a que de pronto haya una falla en seguridad o que haya un exploit o un ciberataque antes incluso de que el código esté desplegado en producción yo estoy haciendo una serie de test de static analysis dynamic analysis todo este tipo de test de seguridad se pueden hacer antes de que el código vea la luz y esté en producción y cómo se ve esto por ejemplo en el merge request que el desarrollador hizo aquí hace 20 horas esta persona hizo un cambio en el código que lo quiso después hacer merge en la línea principal entonces cuando hay un cuando hay un git commit todo este pipeline con todos estos pasos se ejecutan de manera automática y adicional a eso en esta vista que es como la vista del desarrollador aquí yo puedo ver por ejemplo que puedo expandir un reporte donde me está donde puedo tener una vista de mire el código que usted acaba de poner o tratar de desplegar a producción todo este tipo de escáner de seguridad que están preintegrados y que hacen parte de la automatización en GitLab han detectado distintas vulnerabilidades con este tipo de severidad entonces aquí ya también incluso equipos de seguridad se pueden involucrar como alguien que tenga capacidad de aprobar o no aprobar si se acepta el cambio si se acepta el cambio en la base de código principal esto puede ser por ejemplo un tema un obstáculo para decir no el código no puede tener alarmas críticas tienes que hacer tienes que hacerlo lo que incluso acá en el reporte sugiere que es de pronto actualizar actualizar a una última versión o aplicar un patch o algo así y después de eso sí puedes volver a hacer el merge request y poner el código en la línea base asumiendo en este caso lo que se hizo es que dijo bueno temo demo digamos que además de los distintos reportes que generaron estoy de acuerdo con esto y puedo hacer un merge y ponerlo en la línea en el master branch o desplegarlo a producción y cuando lo despego a producción lo que puedo ver acá es yendo atrás es que en mi tema de operaciones en los ambientes que yo tengo disponibles aquí puedo ver como mostramos al principio que este es el ambiente y aquí es donde está mi aplicativo funcionando con este último commit aquí puedo ver el aplicativo y también puedo monitorear el aplicativo y ver cuál ha sido el consumo de las distintas capas que lo conforman entonces si pueden detengamos un momento a apreciar lo fácil que esto le puede hacer la vida a un desarrollador donde la mayor preocupación digámoslo así es en lo que él es bueno simplemente preocúpese por el código empiece a codificar haga un git commit y cuando usted hace un git commit automáticamente GitLab va a desplegar todos sus pipes va a desplegar los pipelines va a una serie de tareas que se han automatizado y va a resultar que si todas las pruebas de seguridad de licencia de review del código si todo está bien su aplicación está en una termina desplegada de esta manera si ve todo lo que mencionamos al principio de cómo se van ocultando distintos niveles de complejidad se va haciendo más fácil entonces yo en vez de preocuparme por compatibilidad de la base de datos compatibilidad del sistema operativo me preocupo es por el desarrollo y por el desarrollo del aplicativo en sí y quiero cerrar invitándolos a que hay 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 distintas formas de empezar a colaborar con esto y una de las de aquellas formas que ustedes pueden empezar a hacer lo que yo estaba mostrando es que pueden tener un trial de GitLab y todos los 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 ejemplos del ejemplo que yo tengo acá lo pueden replicar entonces después al final pueden fácilmente hoy lo que pueden hacer es simplemente clonar clonar este proyecto clonar este proyecto y pueden instalar en su propia Kubernetes utilizando como aquí el de Google en este caso en este caso yo tengo uno preconfigurado con Google pero puede ser también con AWS clonar el proyecto y pueden replicar esta aplicación que estoy mostrando acá para tomar notas entonces todo lo que yo he hecho todo lo que mostré acá de integración con Kubernetes métricas logs pipelines automatización todo esto hace parte de se puede hacer en la versión open core de GitLab es decir si vienen y empiezan un trial no hay que pagar nada para replicar y empezar a aprender cómo puedo yo ejecutar una aplicación en la nube de manera nativa es decir todo lo que yo hice acá lo pueden replicar a cero costo clonando este proyecto muchas gracias y creo que este es el momento donde podemos movernos a las preguntas efectivamente William muchísimas gracias por todas estas explicaciones y todo lo que nos has enseñado hemos visto pues cuál sería ese entorno en el que se trabajaría en ese desarrollo en la nube yo tenía por cierto ese teléfono que decías de los números que tenías que rotar como bien decías el mundo está cambiando y ha evolucionado mucho tecnológicamente hablando durante los últimos meses especialmente pero todo va a seguir evolucionando y todo va a seguir transformándose nos has mostrado pues por ejemplo con ese ejemplo que nos decías de la calculadora la base es la misma pero una de las claves quizás es la simplicidad hemos ido hacia esa simplicidad ¿qué opinas? ¿lo es también en los entornos cloud nativos? ¿cuáles dirías que son sus principales pilares William? los principales pilares para alguien una empresa o un individuo que quiera decir yo quiero empezar a desarrollar en esto es que es importante tener en cuenta que esta es una combinación entre temas técnicos y temas de negocios donde yo lo que busco es ser costo eficiente es un tema el otro pilar es que tengo que habilitar estrategias de CIT de Continuous Integration y Continuous Delivery la infraestructura tiene que repararse a sí misma el tema Kubernetes por ejemplo si hay un contenedor que no está funcionando el Kubernetes dice o la lógica detrás spin up o sea puede desplegar otro contenedor para que mantener la continuidad del negocio entonces los pilares son Continuous Integration Continuous Delivery eficiencia de costos e infraestructura que oculta cierta complejidad y que además se puede reparar a sí misma y automatizar lo que más se pueda todo lo que pueda automatizar que le haga la vida más fácil las operaciones y el desarrollo eso yo lo considero parte de los pilares que habilita una estrategia de Cloud Native nos quedamos con esa automatización que nos decías William y como estábamos diciendo ha cambiado durante los últimos meses pues esa filosofía también que decías en las propias empresas debería cambiar muchos no se creían capaces de adoptar por ejemplo el teletrabajo porque no lo habían hecho antes y han descubierto que sí que son capaces de hacerlo ¿crees que debe existir también un tipo de cambio de cultura digital para que las empresas adopten este tipo de entornos? decías por ejemplo que DevOps es una filosofía el tema me gusta eso que ha traído como temas de discusión de decir que ahora que todos trabajamos remotos ha sido como un habilitador de transformación digital por si se quiere ver así yo lo para responder tu pregunta del tema de cultura digital sí respuesta corta sí pero más allá de hacer cosas como decía en el ejemplo de utilizar tecnologías nuevas para hacer la misma cosa anterior el tema de cultura digital es que invito a las compañías personas arquitectos IT managers es que la transformación digital es repensar los modelos de negocios y los procesos para repensar esos modelos de negocios para montarlos de una plataforma que optimiza esos procesos no basta con por ejemplo conectarme y utilizar hacer todo remoto si hago lo mismo la transformación digital desde mi punto de vista es cómo puedo yo cambiar el supply chain o los modelos de negocios y procesos de una organización donde pueda tener visibilidad de cuáles son esos cuellos de botella que yo puedo mejorar que al final del día se puede traducir en métricas de mayor revenue e incluso mejorar la calidad de vida de los empleados entonces la cultura digital yo la movería también hacia cómo la pregunta es cómo puedo repensar los modelos de negocios y mis procesos para tener eficiencia operacional apalancándome en estas tecnologías que me permiten ser más rápido ser más veloz y tener una infraestructura más predecible así es como lo veo yo efectivamente no apoyarse en esa tecnología de hecho algunas de las ventajas además de las que acabas de mencionar de los ambientes cloud nativos son la reducción de costes la velocidad que acabas de comentar la estabilidad y sin duda pues muy apetecibles para cualquier proyecto pero ¿hay algún tipo de proyecto William para el que sea idóneo a todo esto que nos has estado contando o se puede adaptar a cualquier tipo de desarrollo? No en principio se puede adaptar a cualquier tipo de desarrollo y tengo dos historias para eso el software development lifecycle el ciclo de desarrollo de software es el mismo si es una aplicación un juego una aplicación muy pequeñita no sé Tetris a un core banking no importa la complejidad de la aplicación el desarrollo del software tiene un ciclo que usualmente es el mismo entonces lo que apuntan estas tecnologías y estas ventajas que trae GitLab con automatización a través de CI, CD integración nativa con Kubernetes con versionamiento del código es que es agnóstico es irrelevante del tamaño del proyecto o de la naturaleza de la aplicación son cosas son principios y son patrones que deben adoptarse para crear buen software y para desplegar software de manera rápida robusta que yo pueda monitorear y eficiente entonces no hay una aplicación como tal que uno diga esto es bueno para esto no en principio cualquier cualquier aplicación que yo quiera empezar a desarrollar porque hay temas como software sobre todo en banca que dicen no yo no puedo hacer eso porque hay muchos temas que yo tengo que revisar que por auditabilidad y eso estas empresas también pueden utilizar eso porque hay distintos ambientes de desarrollo de software y hay uno de ellos que puede ser ambientes de testing de calidad o de desarrollo donde el desarrollo no necesariamente el ambiente productivo va a estar expuesto en un data center que no sea por ley patriota yo no lo puedo tener por protección de datos no lo puedo tener afuera de la Unión Europea pero el desarrollador que va a desplegar a producción si puede tener una imagen o una plataforma donde pueda trabajar en el código trabajar en la aplicación para luego ser desplegada en otro ambiente productivo que cumpla con el compliance de GDPR o ley patriota o ese tipo de cosas que usualmente se ven en banca entonces no la respuesta corta es no hay una aplicación que sea esto es para eso no en principio cualquier desarrollo de software que lleva este ciclo se apalanca y se beneficiaría de utilizar estas herramientas que yo mostré y estas integraciones nativas de GitLab con Kubernetes y automatización a través de CICD y voy a empezar GitLab con microservicios permite tener todas esas herramientas que se necesitan integradas en una única aplicación lo que simplifica el proceso y uno de los retos de los proyectos de desarrollo es precisamente el de tener a los ingenieros aislados con sus equipos con sus herramientas la falta de visibilidad entre los equipos y nos comentabas antes que precisamente es muy positivo que unos puedan aprender de otros que se pongan en la piel de otros que exista esa comprensión y esa empatía ¿cómo afecta al ciclo de vida de DevOps y al propio proyecto pasar de estas aplicaciones monolíticas a los microservicios? Eso afecta depende si eres optimista o pesimista uno de los temas que he visto yo es que por ejemplo cuando se busca primero que todo el tema de microservicios casi que se genera de la filosofía de DevOps porque microservicios es tenemos que hacer algo pequeño rápido que funcione bien y lo tengo que desplegar en grandes cantidades lo tengo que poder monitorear entonces si vemos hay varios conceptos de DevOps que se heredaron para la filosofía de microservicios entonces el uno hace parte del otro ¿cómo una compañía cómo se afecta este ciclo de DevOps una compañía que quiere empezar con nuevas aplicaciones desarrollándolos bajo el paradigma de microservicios es que cuando los microservicios se piensan desde funcionalidades del negocio entonces yo digo quiero tener el sistema el ticketing system el que me va a vender tiquetes y necesito software para eso entonces hago un módulo o hago un servicio que se va a encargar de un payment gateway por ejemplo entonces una de las cosas una de las ventajas que trae empezar a pensar en microservicios es que el negocio o la empresa se ve a sí misma como una serie de funcionalidades que no necesariamente que pueden ir separadas y se pueden por lo tanto desarrollar de manera separada con una segmentación de skills de los ingenieros y esto evita que la empresa se refleje en la infraestructura de tecnología un error por ejemplo del pasado no un error un aprendizaje del pasado es que si usted toma el organigrama de la compañía usted ve que el organigrama de la compañía se refleja en la arquitectura tecnológica es casi que así como la compañía se ve a sí misma así se pone ella en la arquitectura tecnológica entonces si hay que hacer un cambio no sé en el ERP dice no pero ese cambio no se puede hacer porque primero legal tiene que permitir y legal dice no yo no lo puedo hacer porque entonces ahí es donde viene todo este tema de complejidad que es más lento el tema de microservicios es no verme como la organización no desplegar mi modelo organizacional en la arquitectura tecnología sino verme como una serie de servicios que tienen que estarles acoplados y si lo hago así entonces al final del día yo no me veo como ese organigrama todos los nodos conectados que es como la burocracia de la compañía en la infraestructura de la tecnología sino que me veo como un proveedor de servicios donde distintos perfiles pueden monitorear y pueden desarrollar distintos servicios que voy desplegando a través del tiempo y que al final del día me traen eficiencia operacional que impacta métricas del negocio entonces es positivo y esto afectaría el ciclo de vida de DevOps de manera positiva porque como mencioné al principio casi que el uno es consecuencia del otro parte de los conceptos de DevOps se utilizan en microservicios para orquestar porque microservicios es usualmente recibir un contenedor y cuando hay muchos microservicios yo tengo que orquestar esos contenedores y esa orquestación de contenedores y orquestación y automatización es parte de lo que DevOps busca en una estrategia de governance de IT y has mencionado antes por ejemplo por ejemplo William en el caso de la banca que tiene que cumplir con las ciertas normativas el compliance es importante pero también lo es la protección de esos datos que están en el entorno cloud ¿cómo está implicada la ciberseguridad en estos modelos de cloud nativa? Sí es muy importante como les mostraba una parte se puede ver así era lo que mostraba acá en el tema del pipeline donde usualmente hablando en términos estadísticos gran parte de la seguridad y ciberseguridad viene de adentro es un tema no necesariamente como en las películas el hacker que es capaz de romper el sistema y entrar y cambiar algo no usualmente puede ser algo que está detrás del firewall y no necesariamente malintencionado puede pasar como mencionaba acá que alguien utiliza una librería para en el desarrollo de algún componente que esa librería tiene una vulnerabilidad conocida y si yo antes de poner mi código en producción soy capaz de detectarlo aquí en esta automatización del pipeline utilizando distintos escáner de análisis del código así es como GitLab está respondiendo al tema de ciberseguridad moviéndolo nosotros decimos shift left moviéndolo a la izquierda no se espere a que esté en producción no se espera que esté en preproducción ponga el tema de los filtros de seguridad en el propio merge request cuando el developer está tratando de empujar el código a producción porque como decía usualmente estadísticamente hablando las vulnerabilidades de seguridad en muchos de esos temas esos que se pueden explotar pasaron por algo que no se vio o no se hizo detrás de mi firewall es decir no es un ataque externo es algo interno entonces aquí yo estoy colocando una capa más de seguridad con algo que yo puedo controlar que es mi código y teniendo reportes involucrando los equipos de seguridad antes de desplegar la producción este es un tema muy importante que por ejemplo una cliente cualquier cliente pero en especial esos que tienen tantas regulaciones y que son auditados tan a menudo puede mostrar y decir mire esta versión del código en este commit que hicimos acá por ejemplo pasó por todos estos temas de seguridad por todos estos test y esta versión del código pasó todos mis filtros de seguridad y por esa razón yo lo pude desplegar a producción si hay que explicar qué salió mal aquí yo tengo como un vistazo un snapshot de cuál era el código y la versión en ese momento cuando los descanso de seguridad dijeron sí o no es vulnerable o no muchas gracias William evitar esos problemas antes de que se produzcan verdaderamente importante como bien dices una última cuestión y pasamos al Q&A con la audiencia sabemos que el mundo está cambiando evolucionando que no se va a detener en ningún momento hasta dónde crees que puede llegar esa transformación en este ámbito cuál crees que puede ser la próxima innovación el próximo paso lógico bueno esto ya es con mi bola de cristal aquí no sé pero yo hay algo que sí está que sí está que va a pasar y yo diría que más pronto es que todos estos temas por ejemplo acá en mi pantalla si vemos las métricas los errores todo esto que yo puedo ver aquí estos son datos estos son datos unos a través del tiempo otros no el otra muy a corto plazo algo que va a suceder o que ya está sucediendo pero pues que se va a adoptar más es que yo puedo empezar a embeber algoritmos de predicción para incluso hacer aplicar técnicas de regresión o de clasificación de machine learning embebido aquí es decir empezar a decir este sistema de monitoreo tiene embebido machine learning que va a utilizar todos estos datos para aprender los patrones de comportamiento de la aplicación y en cierto modo en algún momento utilizando ese conocimiento que puede extraer de los datos por ejemplo decir hay que desplegar algo o hay que apagar algo porque ese patrón con 98% de probabilidad y acuracy yo sé que la carga va a bajar algo así entonces esto es lo que quiero decir es que un siguiente hito que no está muy lejos creo que incluso ya está es embeber machine learning embeber inteligencia utilizando estos datos que se generan del monitoreo para así mismo hacer self healing a mi propia infraestructura y automatizar incluso más casi que seguir automatizando la automatización Pues muchas gracias William nos lo quedamos ese machine learning embebido sin duda seguro que funciona bien tu bola de cristal he tratado alguna de las preguntas que nos hacían lo acabas de contar pero bueno preguntaban si existían efectivamente esas posibilidades de monitorización de fallos e incidentes que nos acabas de contar Sí Sí y hay hay varias hay cosas por ejemplo acá en GitLab de las distintas aplicaciones hay una de incidentes de error tracking alertas que se pueden integrar a la aplicación en este caso es solamente el detail prometeos para las métricas de Kubernetes pero como pueden ver hay distintos tipos de tracing para errores y herramientas de monitoreo incluso externas que se pueden traer al proyecto análisis de logs Otra de las de las preguntas y lo dejamos aquí además de la integración con Kubernetes que además nos has contado la arquitectura de microservicios se puede usar con tecnologías heredadas por ejemplo de VMware u otras Bueno Buenas preguntas en principio sí porque yo puedo si vemos acá por ejemplo el pipeline que yo tengo acá todos estos estos temas que vienen acá que yo puedo automatizar para ver cuáles son mis ambientes de producción o de staging todas estas cosas esto es bash scripting entonces si yo puedo por ejemplo tener mi yo puedo tener mi propia infraestructura y si yo tengo el portafolio de APIs o ambientes o permisos donde yo digo acá quiero poner mi aplicación si si tiene acceso a todo ese tema incluso uno de los proyectos que yo participé hace un tiempo utilizábamos GitLab y desplegábamos en un ambiente virtualizado utilizando cierto cambiando la lógica del pipeline y dónde debería desplegar el proyecto una vez finalizado en este caso yo todo lo estoy utilizando en Kubernetes y en GitLab.com en el SAS de GitLab pero cuando es self-managed y yo puedo instalar GitLab en mi data center por decirlo así y controlar las integraciones y dónde quiero incluso dónde quiero ejecutar las tareas de pipeline todo este tipo de cosas se pueden customizar habría que hacer doble clic para ver en tecnología siempre es así en el powerpoint sí pero en la vida real tenemos que probar pues muchísimas gracias William por toda esta charla por esta demostración por todo esto que nos has contado y responder a todas las preguntas si te parece nos despedimos con una breve conclusión por tu parte un mensaje que quieras lanzar a la audiencia bueno muchas gracias y los invito a que utilicen que cloren este proyecto y con la versión trial de GitLab empiecen a jugar con esto y a darse cuenta de cuán fácil y cómo le hace fácil la vida a un desarrollador contar con este tipo de herramientas y no solo a desarrollador sino a las personas de operaciones y al final del día al negocio entonces esto está este repositorio que tengo acá está abierto es público lo pueden clonar y una vez lo clonan pueden configurar su ambiente de Kubernetes y hacer lo que yo les mostré acá y aprender más sobre estas nuevas tecnologías pues ahí queda dicho muchísimas gracias William nos lo apuntamos y nos quedamos con todos tus mensajes y con todo lo que nos has enseñado hoy muchas gracias de nuevo gracias gracias a todos los asistentes a este webinar esperamos que hayáis aprendido muchísimo seguro que sí y nos vemos en la próxima hasta pronto